Lo que tenemos que aclarar es que nuestra provincia está inserta en un clima subtropical donde cada año debemos tener en promedio entre 4 a 5 heladas. Es normal que en esta época, que en el invierno, se den heladas en nuestra provincia. La diferencia fue que este año se dieron heladas con mínimas muy inferiores a los registros que se tienen normalmente todos los años. Heladas que han afectado ciertos cultivos, principalmente frutales, los cuales están siendo evaluados para ver el estado de afectación o el grado de afectación que se han dado. Pero normalmente en nuestra provincia, en promedio, son 4 a 5 heladas las que se dan. Y los productores saben esto. Y bueno, hay productores que se arriesgan a sembrar ciertos cultivos, como son las cucuruitáceas, en particular las sandías en regiones de nuestra provincia, a sabiendas de que existe este riesgo. Pero bueno, con la ventaja que si se dan, las condiciones de humedad y de buenas temperaturas entran con 15 días de diferencia, 20 días a otras provincias y con excelentes precios. Pero sí, como te decía, las heladas fueron extremas y hay afectación de cultivos que están siendo evaluados. ¿Cuáles son las zonas más castigadas? Según los registros, el área más afectada fue el centro de nuestra provincia, la zona de Lomitas, Bazán, Pozo del Tigre, Estanislado del Campo, fueron donde se dieron registros de temperaturas inferiores. Tenemos registros de temperaturas de menos 5 a menos 7 grados en las primeras heladas que se dieron a comienzo de este mes y bueno, también ahora se están registrando heladas. Esto estaba, los productores están siendo alertados. Hoy tenemos un sistema de alertas tempranas que 7 a 8 días antes de la ocurrencia de este fenómeno, ya los productores están avisados y ellos normalmente se preparan, tapan, tapan con mantas térmicas, con pasto, con bolsas. Lo que sucedió fue que las primeras heladas que ocurrieron, las temperaturas inferiores a menos 4, menos 5 grados, fueron de tal magnitud que los cultivos que estaban cubiertos con este tipo de mantas o de pasto fueron afectados. Las mantas térmicas pueden resistir temperaturas de menos 1 grado a menos 2 grados, pero por un lapso de 1 o 2 horas. Las heladas que se dieron, las primeras heladas tan fuertes, fueron registro de menos 3 o menos 4 grados durante 8 a 9 horas. Entonces, fueron temperaturas muy extremas que afectaron los cultivos. Pero bueno, estamos en esta instancia de terminar los relevamientos. Lo mismo sucedió en la zona norte de nuestra provincia con los distintos cultivos, pero veíamos que el cultivo que fue afectado dentro de los frutales fue la banana, pero también tenemos que tener en cuenta que este cultivo ya para esta época había un porcentaje muy importante de producto comercializado. y mucha fruta lograda, que más allá que el follaje se haya afectado, las hojas se hayan afectado, la banana ya está lograda y se sigue su comercialización por un tiempo más.